En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Me permites nada más, hay algo que se me pasaba, decir que es muy importante. No vamos a transmitir por medios del gobierno esta conferencia ni las de esta semana por las elecciones que van a haber en seis entidades federativas. Es una disposición del Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y se va a cumplir porque queremos la democracia. Estamos construyendo al mismo tiempo una auténtica democracia. No podemos transmitir, creo yo que sólo los medios de información, de comunicación podrán hacerlo, pero por lo que corresponde al gobierno vamos a cumplir con esa recomendación del Instituto Electoral. Ahora sí, empezamos. Les damos la bienvenida al lanzamiento de la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Acompañan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la señora Fumsile Mlambo Nkuka, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres. El señor Estefano Manservici, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. La doctora Nadine Gassman-Silberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. La doctora María Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El embajador Julián Ventura Valero, subsecretario de Relaciones Exteriores. Y Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para dar inicio a este segmento, tiene la palabra la doctora Nadine Gassman-Silberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muy buenos días. Es un placer estar aquí, señor presidente, directora ejecutiva de ONU Mujeres, Pumzilem Llamo Nuka y demás miembros que están aquí. Estamos en el siglo XXI y las mujeres hemos producido una de las más grandes y pacíficas revoluciones de la humanidad. Hemos conquistado derechos, acceso a oportunidades, educación, derechos económicos, políticos y la paridad. Y no hemos derramado ni una sola gota de sangre. Esto es parte de lo que somos capaces, de lo que podemos hacer cuando nos proponemos algo, cuando queremos justicia, libertad, paz. Este es nuestro mérito, el de niñas, jóvenes y adultas. Hemos avanzado contra viento y marea. Hemos conseguido aliados estratégicos que nos han abierto puertas y otras las hemos derribado. Todo nos ha gustado muchísimo esfuerzo. Muchos de estos logros no los han disfrutado quienes los pelearon. A veces las batallas tardan tiempo en madurar. El tiempo del cambio está aquí. Y las mujeres somos protagonistas del cambio que usted, señor presidente, está impulsando porque para nosotras lo mejor está por construir. La corrupción afecta la vida de las mujeres directamente. De cada tres pesos que ingresan en los hogares más pobres del país, liderados por mujeres, uno se destina a pagos irregulares a cambio de servicios básicos. La sobrecarga de responsabilidades de cuidado y los trabajos del hogar agobian el día a día de las mujeres sin descanso, sin reconocimiento. El presidente ha dicho que la prioridad de su gobierno es atender a las personas más pobres y excluidas. Nos ha mandatado no dejar a nadie atrás y a nadie fuera. Y no son sólo palabras. El presidente ha nombrado un gabinete paritario cuyas carteras más importantes como gobierno, energía, trabajo, desarrollo social, lucha contra la corrupción y economía están en manos de mujeres. Los programas sociales de este gobierno tienen más mujeres como beneficiarias directas. Jóvenes Construyendo Futuro llega a 342 mil mujeres, lo que significa 58 por ciento del total. Sembrando Vida ha beneficiado a 43 mil mujeres en el campo. El 90 por ciento del programa de apoyo al bienestar de niños y niñas, de madres, padres y tutores trabajadores beneficia a mujeres. Y el programa de adultos mayores mejora la vida de tres millones de mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres trabaja para que todo el gobierno amplíe las oportunidades de las mujeres. Y esto no es un capricho ni un beneficio irracional a su favor. Es una cuestión de justicia, porque las personas más pobres y con menos oportunidades en México son mujeres, mujeres indígenas. Queremos construir nuestra ruta a seguir y por ello en julio iniciaremos los diálogos en las 32 entidades federativas donde vamos a escuchar y recopilar las propuestas directamente. Vamos a escuchar a las mujeres, sus necesidades, sus soluciones. Vamos a construir nuestro plan para el exenio escuchando y vamos a construir un acuerdo nacional para la igualdad. Queremos hacer entonces un llamado a la ciudadanía a acompañarnos en esta construcción del acuerdo nacional por la igualdad. Pongamos en común lo que sabemos, unamos el impulso por mejorar, por reducir la pobreza, por acabar con la corrupción y la violencia y traigamos al acuerdo nacional la convicción de que podemos cambiar el rumbo hacia un México más igualitario, más justo y en paz. Muchas gracias. Damos asimismo la bienvenida a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Y a continuación, escucharemos a la doctora María Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Muy buenos días, señor presidente. Gracias por esta oportunidad de dar a conocer la iniciativa, de poner el foco, de reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema muy grave. La iniciativa que hoy estamos presentando es producto de una alianza multiagencial. Entre las agencias de Naciones Unidas como ONU Mujeres, que está aquí presente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también están presentes, el Fondo UNICEF para la Infancia, que también están aquí, el Fondo de Población, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la Unión Europea. Muchas gracias por todo el apoyo a todas y todos ustedes. Esta iniciativa fue anunciada en la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre pasado. En América Latina, además de que hoy se pone en operación en México, también existen otros países como Argentina, Honduras, Guatemala y El Salvador. Las premisas de la iniciativa son contribuir a la prevención y erradicación del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Los esfuerzos se centran en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, del ciclo de vida, de la interculturalidad y de la perspectiva de género. La iniciativa, además, es base de un modelo ecológico que involucra diversos actores en el combate a la violencia de género y se sustenta en la teoría del cambio, haciendo énfasis en los cambios culturales y en el cambio de estereotipos. Se trata de un esfuerzo de cooperación internacional que busca vincular los tres poderes y niveles de gobierno con la sociedad civil organizada y los movimientos de mujeres y niñas en las entidades y municipios desde lo local. Los pilares de la iniciativa son revisar el marco legislativo y de políticas públicas, el fortalecimiento institucional, la prevención para cambiar normas y comportamientos violentos, los servicios de calidad con atención en la prevención y la resiliencia y el manejo de datos de información para fomentar y desarrollar políticas públicas y programas sobre violencia contra las mujeres y la alerta de violencia de género y el feminicidio. También pone énfasis en el movimiento de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil. Debo decirle, presidente, que en este momento en México se ha contemplado la participación de tres estados de la República en cinco municipios, en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan y Ecatepec, en Chihuahua, en el municipio de Chihuahua y Ciudad Juárez y en el Estado de Guerrero, en Chilpancingo. En México, la Comisión Nacional, que yo encabezo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es la instancia responsable de la coordinación de la política en esta materia y será quien esté al frente de esta iniciativa. El proyecto es muy importante para este país, por eso agradecemos mucho a las agencias y a la Unión Europea por poner el foco en México. La inversión será de cerca de 11.8 millones de dólares, pero irán directamente a estos cinco municipios y a estos tres estados de la República. Muchas gracias. Ahora, toma la palabra el embajador Julián Ventura Valero, subsecretario de Relaciones Exteriores. Muy buenos días, señor presidente. Es un honor participar en la presentación de la iniciativa Spotlight, en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La promoción y la protección de los derechos humanos es uno de nuestros principios de política exterior. Ello exige, desde luego, la adopción e instrumentación de una agenda transversal de género comprometida con la igualdad. La violencia contra las mujeres es un problema grave. A nivel mundial, por citar sólo una cifra, ONU Mujeres reporta que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero. En México, la violencia contra las mujeres y las niñas lastima a nuestra sociedad. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2016, del INEGI, estableció que el 66 por ciento de las mujeres ha sufrido por lo menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación en algún momento de su vida. Sabemos que para alcanzar las metas de inclusión y bienestar social que este gobierno se ha fijado, tenemos que hacer frente al reto estructural que representa la violencia contra la mujer. Señor presidente, este es el contexto en que hoy se presenta esta iniciativa, la iniciativa Spotlight, que busca prevenir y combatir los feminicidios y la violencia contra las mujeres a partir de un enfoque integral que involucre actores de todos los órdenes nacionales de gobierno y, por supuesto, a la sociedad civil. La iniciativa es ejemplo y resultado de nuestro compromiso con la cooperación internacional. Seis agencias, en colaboración con el Gobierno de México, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y, por supuesto, nuestros socios de la Unión Europea que nos acompañan esta mañana. Este proceso se deriva de un proceso de diálogo en el que por parte de la Cancillería participó mi colega, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, Christopher Ballinas y sus equipos de trabajo en la Cancillería, sumando esfuerzos con las agencias que encabezan este gran esfuerzo. En todo momento fue claro el compromiso de todas las dependencias federales participantes y más adelante, bajo el liderazgo de la señora secretaria de Gobernación, presentaremos mayores detalles sobre esta iniciativa. México es un convencido promotor del sistema multilateral y de la colaboración con las Naciones Unidas. Sus agencias, programas y entidades tienen una gran capacidad técnica y facilitan el intercambio de mejores prácticas. El trabajo que encabeza la ONU Mujeres en este ámbito merece nuestro reconocimiento y apoyo. Con la Unión Europea trabajamos conjuntamente sobre la base de valores y principios compartidos. Tenemos una amplia agenda bilateral y un diálogo global que incluye la promoción y protección de los derechos humanos. En nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradezco, señor presidente, el compromiso de nuestros socios internacionales en este importante esfuerzo. Muchas gracias. Buenos días. Enseguida, el señor Stefano Manservici, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, dirigirá unas palabras. Muy buenos días, señor presidente de la República, señora secretaria general de la Junta de las Naciones Unidas, querida Funcili, señor subsecretario de Relaciones Exteriores, señora titular de la CONADIM, señora presidente del Instituto Nacional de las Mujeres, señoras y señores. Es para mí hoy un gran honor y un verdadero placer estar con todos ustedes hoy en México y en tan distinguido lugar para participar en la presentación de Spotlight. Iniciativa mundial destinada a impactar en la vida de las mujeres y la sociedad en general. No hay desarrollo si seguimos con la violencia contra las mujeres. Es imposible pensar en la implementación de la Agenda 2030 y un mundo más justo si nos afrontamos este problema de violencia y de género. México y Unión Europea somos socios estratégicos. No sólo compartimos una larga trayectoria histórica, política, social, económica y cultural, sino sobre todo los valores y principios para un modelo de sociedad democrática, solidaria, libre, con el ser humano en el centro de nuestras preocupaciones. Los derechos humanos y las libertades fundamentales son la base de nuestras democracias y defenderlas pasa por luchar conjuntamente contra la lagra mundial que representa la violencia contra las mujeres. Para la Unión Europea, México es un socio estratégico. En un mundo cada vez más polarizado y donde se están poniendo en cuestión principios básicos de convivencia, tenemos que ir de la mano en la promoción de temas multilaterales de interés mutuo. En la región trabajamos conjuntamente para lograr los objetivos de desarrollo sostenible como base fundamental de la democracia y la paz. La modernización de nuestro acuerdo global es el marco para este trabajo. Spotlight se inscribe en esta agenda positiva. Es una iniciativa mundial para un problema global que reúne gobiernos de cinco continentes determinados a hacer cambiar la vida de las mujeres en sus países y en la concepción de las mujeres y de su rol en nuestras sociedades. Cuenta con la experiencia de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas y muestra cómo compartimos valor básico Unión Europea y México, porque al final es un apoyo a la política y a un proyecto de México. No es algo que sale del exterior, es algo que sale del interior. Una vida libre de violencia para las mujeres es el fundamento de una sociedad en paz. La paz es el pilar de desarrollo y juntos podemos cambiar vidas. Muchas gracias. Escuchemos ahora a la señora Fumzile Mlambo Nguca, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, distinguidos miembros del gabinete, representante de la Unión Europea, coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en México, representante de InMujeres, mis colegas de las agencias hermanas de Naciones Unidas, miembros de la prensa, señoras y señores. Es para mí un gran placer estar aquí presente en el lanzamiento de la iniciativa Spotlight en México. Esto es para colaborar y apoyar al gobierno de México en su objetivo de poner un endo al feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. Nos reconocemos como agencias internacionales que una enfermedad a una chica y una mujer es una enfermedad a todos nosotros. Y es un placer colaborar con el gobierno de México para asegurarnos de que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia. A nivel mundial, la iniciativa Spotlight enfoca sus esfuerzos en las formas más prevalecientes de violencia. En América Latina, la iniciativa se centrará específicamente en el feminicidio, dada la incidencia elevada de este delito en la región. También reconocemos que México es un líder en los derechos de las mujeres, relacionando todos los aspectos de los derechos de las mujeres, no solo el fin de la violencia contra las mujeres. También reconocemos el liderazgo de México en términos de los derechos de las mujeres y de los demás derechos, no solamente en lo que concierne a la violencia. En 1975, México ha ejecutado la primera conferencia del mundo de mujeres, que fue capaz de asegurar un periodo de focacios significativos en alcanzar los derechos globales para las mujeres. En 1975, México celebró la Conferencia Mundial de las Mujeres, algo que representó sus esfuerzos y su compromiso por los derechos de las mujeres. A través de esa primera conferencia, se establecieron normas mundiales para la protección de los derechos de los derechos de las mujeres. Estamos muy felices de ver cómo México ha sido un impulsor de los derechos de las mujeres, y ahora mismo que se celebran los 25 años después de la primera conferencia de Beijing. Y esto se hace en colaboración con Francia. México ha alcanzado la paridad de género a su nivel legislativo y avanza por tener esta paridad de género en todos los niveles del Estado. Y ahora, Spotlight. No hay duda de que estamos en el mejor sitio para lanzar la iniciativa Spotlight. Estamos convencidos de que el Gobierno de México está comprometido con la erradicación de la violencia, misma que se ve, o esta iniciativa se ve en el plan nacional que presenta. Y el Gobierno, a través de su plan nacional, demuestra su compromiso con la Agenda 2030. La igualdad de género es esencial para el avance, para que México progrese y también para que el mundo sea un lugar mejor. Spotlight es una idea cuya tiempo ha llegado. Y estamos contentos de que estamos aquí en México para lanzar esto. Y estamos agradecidos por la presencia del Presidente para ver este momento. Gracias. Ha llegado el momento de Spotlight y agradezco al Presidente por permitirlo. Gracias. Ahora, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dirigirá un mensaje. Amigas, amigos, muy breve, porque está expresado, está dicho lo fundamental. Tenemos el compromiso de buscar que cada vez más haya participación de las mujeres en todos los campos de la vida pública. Participación, garantía de sus derechos, sin titubeos, evitar la violencia contra las mujeres, el maltrato, la discriminación. Gracias. Ese es un distintivo de nuestro gobierno. Estamos comprometidos con eso desde hace mucho tiempo, no sólo cuando hemos estado en la oposición, sino también cuando hemos estado en el gobierno. Así lo demuestra el hecho de que cuando me tocó ser jefe de gobierno en la capital de la República, en esta ciudad, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres. Entonces, estamos hablando de 2000-2005, ya ha pasado algún tiempo. Ahora, lo mismo, hay un equilibrio, ustedes lo han constatado, en el gabinete es el mismo número de hombres que de mujeres en el gabinete ampliado. Teníamos hasta hace unos días en el gabinete cercano, ocho hombres, ocho mujeres, hubo necesidad de hacer unos cambios, pero siempre se toma en cuenta la paridad de género. Hemos avanzado también, y eso es lo que considero más importante, en la participación de las mujeres en todos los programas de bienestar, como aquí, también se ha dejado de manifiesto. Hay muchos programas para jóvenes, para adultos mayores. En el caso del programa de adultos mayores, que es de los más importantes, porque consiste en entregar una pensión universal a todos los adultos mayores del país, alrededor de 8 millones de adultos mayores, de 68 años en adelante, para la población en general y para la población indígena de los 65 años hacia adelante. En este programa, la mayoría de los beneficiarios son mujeres, es una inversión de alrededor de 110 mil millones de pesos al año, y la mayor cantidad va a ancianas, adultas, mayores, respetables. Y así se está llevando a cabo hasta en programas que antes sólo iban dirigidos a los hombres, o donde había más predominio de los hombres. El caso del programa Sembrando Vida, que es sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Es trabajo en el campo, pues como se ha visto, también ya un porcentaje importante son mujeres las que están trabajando en el campo. En Oaxaca se está aplicando un programa extraordinario, porque Oaxaca ha conservado sus culturas, sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, su organización social, comunitaria. Oaxaca tiene mucha cultura, es de los pueblos con más cultura en el mundo. Tienen gobiernos de usos y costumbres de los 570 municipios de Oaxaca, la mayoría, 417, son de usos y costumbres. Y todo se hace con la participación voluntaria, lo que se conoce como el tequio. Las autoridades en estos municipios no cobran, dan servicio a la comunidad. Y son de las mejores autoridades de México, sobre todo por su honestidad. De estos 570 municipios, hay como 300 municipios en donde no hay camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Y estamos construyendo esos 300 caminos. Ya empezamos con 50, se va a ampliar a 25 más este año. Pero lo importante es que se logró, a pesar de la normatividad y de las limitaciones burocráticas, que se entregara el presupuesto a las autoridades, desde la tesorería de la federación, que se les entregara a las autoridades de estos municipios de usos y costumbres, su dinero para la construcción de los caminos de cemento, de concreto, no con maquinaria que desplaza la mano de obra, sino con revolvedoras, con equipos sencillos para el uso intensivo de la mano de obra. Van muy bien estas obras y están trabajando hombres y mujeres en estos caminos. Por eso, nos sentimos muy contentos de que estén ustedes aquí. Hacemos el compromiso de seguir protegiendo a las mujeres, de evitar homicidios a mujeres, maltrato a mujeres, y es para nosotros una prioridad el que haya igualdad, protección y defensa de las mujeres. Hombres y mujeres de México, del México de hoy, queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Y lo vamos a lograr. Yo, en lo que corresponde al servicio público, me siento muy apoyado, muy respaldado, por mujeres con convicción que nos acompañan en el gobierno. Mujeres inteligentes, mujeres honestas, mujeres trabajadoras. Que vivan las mujeres. Muchas gracias. De esta manera, damos por finalizado este acto. Agradecemos a los distinguidos miembros del Presidium su amable asistencia. Solicitamos a los invitados permanecer en su lugar para continuar con la conferencia de prensa. Muchas gracias. A continuación, se realizará la presentación por parte de Víctor Manuel Toledo, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, distinguida asistente. Muy buenos días, compañeros y compañeras de la prensa, de los medios de comunicación. Hoy, en esta mañana de mayo, próxima al inicio de un nuevo ciclo de lluvias, me toca presentarme ante ustedes como el nuevo responsable de la cuestión ambiental en México. Déjenme decirles que la cuestión o preocupación ambiental no es más que la reaparición de la naturaleza, la madre tierra, la dimensión femenina de la humanidad, en las sociedades modernas, como una fuerza que los seres humanos debemos tomar en cuenta y respetar para seguir existiendo. Algo que debe decirse quedó en el olvido. En efecto, la naturaleza estuvo presente en el imaginario de las culturas ancestrales como una entidad viva y sagrada desde sus orígenes hace 300 mil años. Y fue sólo con el advenimiento de la modernidad materialista, tecnocrática, patriarcal y mercantil que la naturaleza se convirtió en un ente a ser dominado y explotado, en un recurso natural externo, en un capital natural, en una máquina a ser analizada y escudriñada por el ojo frío, objetivamente frío, de una ciencia al servicio de la acumulación de la riqueza. Así nos ha ido, así nos fue y así nos irá. Esta conciencia ecológica, que suma día con día a millones y millones de seres humanos en todo el mundo, nos permite visualizar de manera diferente a la política. Tres dimensiones alcanzo a visualizar. Primero, bajo la perspectiva de la conciencia ecológica, la habitual geometría política de izquierdas y derechas desaparece para ser reemplazada por una nueva y sola disyuntiva. No hay más que políticas por la vida y políticas contra la vida o políticas hacia la muerte. Vista globalmente, visto globalmente, este dilema se traduce en políticas que enfrían el clima del planeta y políticas que lo calientan. Cada vez vamos a ir más, conforme pase el tiempo, vamos a ir cada vez más definiendo todo esto en términos de lo que sucede con el cambio climático. O defendemos la vida o la continuamos aniquilando en nombre del mercado, la tecnología, el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico y un largo etcétera. Lo segundo es que ahora vamos, vemos el devenir, el transcurso del tiempo de otra manera. Ya no son años, décadas o sexenios, ahora están las miradas puestas en lo que pasará de aquí a un año clave, el 2050, sólo 30 años. Para esa fecha, la humanidad alcanzará 9 mil millones de habitantes, es decir, 2 mil millones más en tres décadas. El petróleo llegará a su fin. La mitad de los países hoy en día ya están usando su última parte de petróleo, en todo el mundo. En 2050 se acaba el petróleo y van a seguir el gas, el carbón y el uranio. El cambio climático que no se ha detenido a pesar de las advertencias de los científicos desde hace dos décadas, generarán catástrofes de todo tipo y los alimentos que serán necesarios tendrán que generarse bajo métodos agroecológicos y no más bajo las pautas insanas y destructivas de la llamada agricultura moderna o industrial. Lo tercero surge de lo anterior y es que ello nos obliga a indagar la verdadera naturaleza de las fuerzas profundas que provocan este panorama actual y de futuro próximo. Y es aquí que coincidimos con la cuarta transformación, pues no somos los seres humanos los culpables de esta situación de crisis como nos recuerdan un ambientalismo superficial y una ciencia acrítica, sino los culpables son una minoría de minorías parásita y depredadora y esa minoría tiene un nombre, se llama neoliberalismo. Es pues esta visión la que a mi juicio debe orientar la política ambiental del país y su institución ejecutora, una política de emergencia y de restauración y de cuidado de los elementos vitales que los mexicanos requerimos día con día como un derecho humano esencial. Aire respirable, agua para todos, energía alternativa, no fósil, alimentos sanos, hábitats sanos, reciclaje de desechos, hogares sustentables, ciudades ordenadas. Pero también acciones urgentes que permitan detener este transitar hacia el abismo como un destino al que tendrán que enfrentarse nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Podremos lograrlo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Creo que sí. Y antes que todo debemos recordar que la Secretaría de Medio Ambiente surgió hace 25 años como una medida que ubicaba a México en la tendencia mundial de disponer de instituciones y leyes en torno al asunto ambiental, un fenómeno que coincidió con el inicio y despliegue del neoliberalismo en todo el mundo y que generó una contradicción que ha sufrido a los países y que en el caso de México alcanzó proporciones dramáticas. A través de los gobiernos neoliberales, la política ambiental de México que inició con bríos y con notables avances comenzó a perder aliento, se estancó, se fue desdibujando y terminó en descomposición bajos presupuestos y actos de corrupción inimaginables. En el sexenio anterior, por ejemplo, la Semarnat ya no fue encabezada por funcionarios capacitados y calificados, sino por mercaderes del sector automotriz y por un vendedor de autos de lujo. La Semarnat fue tomado por esa minoría depredadora y rapaz que hoy destruye la naturaleza y el ambiente por buena parte del país y del mundo. Me refiero a las grandes corporaciones. En el acto de mayor desvergüenza, esto es muy importante, la Semarnat junto con la Zagarpa, hoy la ZADER, se pusieron del lado de las empresas biotecnológicas en los tribunales para detener la demanda legal que un grupo de 40 ciudadanos y varias organizaciones campesinas interpusimos contra la llegada del maíz transgénico en México hace cuatro años. La pérdida del maíz en México por contaminación genética sería el quiebre de un proceso histórico de por lo menos siete mil años. México es hoy digamos soportado por la civilización mesoamericana y este legado cultural, esta historia como nos ha señalado el presidente es fundamental. Necesitamos pues rescatar a la Semarnat de esa inercia para ponerla al servicio de la sociedad mexicana. Necesitamos promover leyes contra el fracking contra el maíz transgénico y otros cultivos por el agua para el uso humano por la defensa de la biodiversidad etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos de nuestro lado? Muchas y muchos. Primeramente un gobierno antineoliberal sustentado por 30 millones de votos y una sociedad cada vez más consciente que aglutina desde cientos quizás miles de comunidades indígenas en resistencia ante los proyectos depredadores lo que llamamos aquí el México profundo que además ahí están las claves en todo el mundo para salir de la crisis del mundo moderno hasta sectores urbanos jóvenes de universidades resistencias barriales maestros democráticos que me consta han hecho esfuerzos para generar una conciencia ecológica entre los niños de las primarias en el país la iglesia la iglesia católica que sigue la teología de la liberación ecológica a partir de la promulgación de la encíclica laudato si debemos entonces creo volcar a la semarnat hacia los ciudadanos y hacia los colectivos debemos ciudadanizar la política ambiental el país también dispone de los suficientes talentos expertos y especialistas en ciencia para fundamentar técnicamente las decisiones y las acciones de la semarnat y para alcanzar una ciencia para la sustentabilidad con ética y con conciencia vamos a procurar resacir esta calidad científica y tecnológica la última fortaleza y con eso termino es practicar el diálogo como nos lo ha mostrado y demostrado el presidente López Obrador en estos meses solo la crítica y la autocrítica bien templada logrará madurar a la sociedad mexicana agradezco finalmente desde mi corazón al presidente de este maravilloso país su confianza y amistad muchas gracias bueno pues concluimos esta primera etapa tenemos todavía tiempo para contestar preguntas y respuestas empezamos por acá si gracias buenos días buenos días señores buenos días señor presidente Alejandro Lloro de la Red Grupo Cantón preguntarle el próximo viernes cumple ya seis meses de gobierno sobre los avances sobre los logros hemos escuchado mucho tan solo ayer escuchamos cuatro aquí becas estudiantes universidades yo quisiera preguntarle en un ejercicio de honestidad de autocrítica que no es fácil para nadie que nos pudiera comentar cuáles son los cinco traspiés los cinco tropiezos que ha tenido durante estos primeros seis meses de gobierno si fuera tan amable presidente bueno como en todo gobierno hay dificultades tengo que decir gracias a la vida porque nos ha ido muy bien estoy optimista sin triunfalismos éramos un país con mucho atraso con muchos problemas grandes graves problemas nacionales pero estoy seguro de que vamos a sacar a nuestro querido México de el atolladero en que lo metieron vamos a sacar a nuestro pueblo y es lo más importante de la pobreza y de la marginación de la inseguridad y de la violencia vamos bien tenemos el propósito de ayudar de no perjudicar a nadie es un gobierno humanista por encima de todo por eso sí puedo confesar que de las cosas que más me han dolido fue lo de la pérdida de habitantes de Hidalgo con la explosión que se produjo por este tema del robo de combustible eso me afectó mucho me dolió me sigue doliendo todos los días tengo que ver casos difíciles es lo que más me impacta pero también en este tiempo he podido constatar que tenemos un pueblo extraordinario un pueblo lleno de amor de fraternidad y no sólo eso un pueblo politizado consciente he podido constatar reafirmar mi convicción de que lo que se produjo a partir de las elecciones del año pasado fue la consumación de una nueva mentalidad la instauración de una nueva mentalidad en el pueblo de México en millones de mexicanos entonces eso es un tesoro muy importante favorable acerca de los errores que los hemos cometido seguramente son tantos nuestros críticos que les dejo a ellos esa encomienda que ellos este se ocupen señalarlo como lo hacen en uso de sus derechos y lo seguirán haciendo porque no va a haber censura no se va a limitar a nadie su derecho de manifestación se va a garantizar siempre el derecho a disentir gracias señor presidente la segunda pregunta se ha levantado en las últimas muchas polémica en este tema de la publicidad oficial recuerdo que decía el escritor carlos monsiváis cuando en aquella época se utilizaban gacetillas decía el que esté libre de culpa que arroje la primera gacetilla el modelo de publicidad oficial cuando ustedes llegan al gobierno se habían gastado 10 mil millones ustedes lo reducen a la mitad menos de la mitad 4 mil aproximadamente también había un camino de dejarlo en cero no de no que no hubiera publicidad oficial este camino intermedio es más o menos parecido al modelo francés de un esquema de financiamiento de apoyo de los medios sin embargo señor presidente las reglas todavía dejan ahí un lugar a cierta discrecionalidad sobre todo en el punto que dice que van a decidir también en base a la credibilidad y a la percepción social que tengan los medios esto deja abierto una credibilidad no cree que podría crearse alguna comisión ciudadana un comité ciudadano que pudiera determinar con mucha claridad cuáles son los criterios pero de manera muy objetiva y clara para que no de pronto podamos terminar en el te pago para que no me pegues o como decía el clásico de López Portillo yo no te pago para que me pegues podríamos tener alguna posibilidad de un comité en ese sentido señor presidente ya tenemos una definición ya hay criterios en cuanto a eso los vamos a dar a conocer ya están definidos tenemos que garantizar el derecho a la información y hay que llevar a cabo campañas de información en medios además tenemos que apoyar a medios de información por su función social ese es un criterio sin pedirles que se limiten en cuanto a la crítica al gobierno no es entregar recursos que son de todo el pueblo este para proteger o para aplaudir al gobierno al gobierno no queremos ese tipo de prensa de ese tipo de medios o sea queremos una prensa independiente libre profesional lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder eso lo hemos pensado siempre y así vamos a seguir actuando entonces nunca va a haber el yo no te pago para que me pegues nunca jamás este y no sólo eso respetamos a nuestros críticos respetamos hasta a los que nos calumnian los respetamos porque no nos sentimos indefensos hablaba yo de un cambio de mentalidad el que se excede en la actualidad se afecta a sí mismo así están las cosas en México con todo respeto son muy pocos los países en el mundo que tienen tanta gente con un nivel de conciencia tan alto como México ese es el cambio estamos hablando de millones de mujeres de hombres libres conscientes fue un despertar ciudadano es muy difícil que esto se dé en otras partes y es más alentador que sea un cambio progresista que en vez de retrocesos aquí estemos avanzando es la misma hacia una sociedad más justa más fraterna más igualitaria democrática ese es el cambio aquí casi hasta podríamos decir que está prohibido prohibir aquí es la misma sociedad la que ayuda ya se tiene esta manifestación de impacto ambiental o como va a iniciar esta obra sin esta manifestación de impacto que todavía no se tenía hasta hace unos días y la segunda pregunta será bueno sería lo de Emilio Lozoya que ya se le giró orden de aprehensión también ella se capturó al dueño de Altos Hornos de México Ancira quisiera saber si estos serían los dos primeros grandes exfuncionarios bueno o exempresarios también empresarios que van a ser ya capturados en su gobierno y se vienen más digamos órdenes de aprehensión en contra de otros exfuncionarios muchas gracias bueno ya se tiene el trámite en la Secretaría de Medio Ambiente para la construcción de la refinería de Dos Bocas ya se tiene una autorización previa para esto pero si hiciera falta más se está en la mejor disposición para que no haya ninguna inconformidad yo nada más quiero recordar que se trata de una terminal marina de Pemex que viene funcionando desde hace muchos años ¿por qué se escogió este sitio? porque precisamente por ser una terminal marina ahí llegan pues los crudos llegan petróleos crudos de la sonda de Campeche y de Tabasco lo que se explota en los pozos de tierra de Tabasco y hablo de cruz porque ahí llega el petróleo pesado de la sonda de Campeche que tiene más azufre y los ligeros ahí llega el petróleo más ligero o el Meca y ahí se hacen las mezclas para la exportación por ahí están saliendo al extranjero un millón cien mil barriles diarios de esa terminal y ahora lo que queremos es construir ahí la refinería para que no salga petróleo crudo materia prima sino que podamos procesar ahí en esa refinería la materia prima y dejar de comprar las gasolinas en el extranjero es un asunto hasta de seguridad nacional necesitamos ser autosuficientes en gasolinas en alimentos en lo que consumimos una de las desgracias entre otras de la política neoliberal fue que nos volvimos dependientes estamos importando gasolinas importamos gas importamos maíz frijol arroz leche después de que producíamos todo esto y ahora lo tenemos que comprar cuando se nos presentó la crisis y desabasto de gasolinas se pudo resolver porque se compró gasolina o se mantuvo la compra de gasolina en el extranjero pero imaginemos lo que sucedería si no nos vendieran las gasolinas estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolinas y estos irresponsables tecnócratas neoliberales después de que éramos autosuficientes en gasolina nos llevaron a que sólo producimos 200 mil barriles estamos comprando 600 mil barriles diarios porque dejaron de manera deliberada que se arruinaran las refinerías y en 40 años no se construyó una nueva refinería en el país estamos comprando el 95% de las gasolinas en Texas imagínense si decidieran no vendernos gasolinas entonces queremos producir aquí la gasolina darle valor agregado a la materia prima generar aquí los empleos y ser un país soberano libre produciendo lo que consumimos podríamos conocer la opinión del titular de Semarnat si es necesaria o no es necesaria la manifestación de impacto ambiental ¿cómo no? él podría a pesar de que Víctor Manuel está llegando si podría ¿cuánto tienes? 48 horas ¿por qué? ¿por qué no? yo voy a a iniciar los trabajos de la nueva refinería el domingo hoy es miércoles ¿por qué no? con Jesús nos ponemos de acuerdo y el viernes Víctor si te parece que puedas dar ya una opinión puede ser aquí o puede ser en una conferencia especial no puedo dejar de decir que nuestros adversarios los conservadores corruptos no quieren que hagamos nada se oponen a todo entonces utilizan todas las excusas pero tenemos que avanzar con desarrollo sustentable tenemos que crecer sin agredir sin afectar sin destruir el territorio sin afectar la naturaleza acerca de las órdenes de aprehensión que se han girado por parte de la Fiscalía General se trata de asuntos que estaban en curso nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso que si bien es cierto buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados en este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior nosotros desde luego que lo conocemos bien ayer hablamos del tema fue fue la compra de una planta de fertilizantes como aquí hay este distinguidos invitados extranjeros que nos da mucho gusto este que nos acompañen no está de más decirles es que durante el periodo neoliberal se decidió privatizar empresas bancos bienes que eran del pueblo y de la nación y esto fue aparejado de un saqueo como nunca se había llevado a cabo en la historia de México ni siquiera comparado con los tres siglos de dominación colonial lo que se padeció en los últimos 36 años con la llamada política económica neoliberal pero como todo esto tiene que ver con la ambición por el dinero los paradigmas del neoliberalismo se rompen cuando se trata de robar de saquear en este caso en el periodo neoliberal se privatizan las plantas para producir fertilizantes y en el mismo periodo neoliberal se estatizan esta planta en cuestión la vendieron la remataron y luego la compraron nada más que en la compra se cometió como indican todas las pruebas aunque esto va a ser la autoridad competente la que lo va a decidir pero suele pasar así o existe la presunta prueba de que se pagó un sobreprecio cuando se privatizó la planta estaba trabajando hace 20 años 25 años y luego se paró la planta y casi se volvió chatarra entonces deciden comprarla como si estuviese la planta en operación y se pagaron pues cerca de 500 millones de dólares por una planta parada arrumbada sin funciones entonces el que vendió la planta y quienes compraron la planta pues fueron denunciados en su momento porque hay auditorías y está demostrado de que hubo un sobreprecio muchísimo dinero pagado de más entonces esto es lo que llevó a la Fiscalía General a girar estas órdenes de aprehensión eso es lo que puedo comentar y que si va a continuarse así la instrucción que tienen los servidores públicos del Ejecutivo porque no olvidemos que la Fiscalía es una entidad autónoma lo que tiene que ver con nosotros con el Ejecutivo la instrucción es no tapar nada no actuar dando protección o impunidad a nadie entonces todos los asuntos que están en curso yo les he comentado aquí a mí me informan de inteligencia financiera sobre delitos que tienen que ver con manejo de dinero y la instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que se me informa se presente de inmediato a la Fiscalía General no voy yo a parar a detener ningún proceso se termina la corrupción y se termina la impunidad eso es lo que puedo comentar solo agrego algo que es importante este ayer me hicieron una solicitud sobre este tema quienes tienen la preocupación de que se vaya a cerrar la planta de altos hornos porque es una planta importante para Coahuila que está en Monclova tiene muchos trabajadores entonces hubo un pronunciamiento de los directivos de que se iba a cerrar la planta porque tenían congelados sus fondos me hicieron una solicitud legisladores de Coahuila para que se viera si era posible legalmente que se separara la empresa de el juicio que se le sigue a el empresario entonces yo hablé con el director de inteligencia financiera y me informó que ya se habían descongelado las cuentas para que la empresa pueda seguir trabajando sin ningún problema a la par que se continúa el juicio contra esta persona contra este el presunto responsable y tengo también entendido de que este se está haciendo lo mismo con el ex director de Pemex que fue el que participó en la compraventa de esta planta eso es lo que puedo comentar buenos días presidente alberto rodríguez de cdp noticias sobre siguiendo con este tema de la detención del dueño de amsa y de y la orden de captura contra los soya esta compra se realizó en el sexenio pasado y bueno no usted acaba de decir que no que es una investigación del sexenio pasado yo quisiera saber si también están denunciados en su carácter de miembros del consejo de administración de petróleo mexicanos luis videgaray que era secretario de hacienda colwell que era secretario de energía el de fondo guajardo que era secretario de economía y en caso de que no estén investigados por la denuncia de sección anterior si no se les va a investigar por parte de esta administración porque en su carácter de miembros del consejo pues aprobaron esta venta que parece ser fraudulenta eso por un lado y por otro algunas personas están preguntándose si esta orden de captura contra los soya no es un quinazo por un lado y por otro lado también se extrañan de que el único pez gordo que se está persiguiendo desde el año pasado es precisamente el que tuvo un encuentro muy fuerte un desencuentro perdón muy fuerte con Santiago Nieto que incluso le costó su trabajo en la sección anterior no sé si tenga algún comentario sobre esto gracias bueno la investigación está en manos de la Fiscalía General y ellos van a decidir si se ciñe se acota a los presuntos responsables ahí señalados o se amplía ese es un asunto ya de la Fiscalía General yo lo que sí puedo decirles es de que no hay persecución política son este hechos presuntos delitos que se tienen que perseguir y se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces es todo yo he dicho que no es mi fuerte la venganza no conozco a ninguno de los dos nunca he visto a el señor de altos hornos ni al exdirector de Pemex son procesos que ya venían de tiempo atrás lo que pasa es que nosotros no podíamos este voltear la hoja este cerrar los casos porque en el caso de esta planta además de lo que se destinó del presupuesto público que es dinero del pueblo a la compra se autorizó un crédito también de trescientos cuatrocientos millones de dólares adicionales estamos hablando ayer decíamos de ochocientos a mil millones de dólares y ahí está ese crédito esto se autorizó para rehacer la planta y ahora está a punto de terminarse les decía yo que no se puede operar porque no hay gas tenemos que comprar el gas este para producir los fertilizantes tenemos que tomar una decisión pero antes de eso teníamos que este resolver lo de las denuncias por corrupción entonces eso es lo que se hizo no es nada personal Santiago Nieto tiene que actuar así porque pues este es su trabajo con todos presidente buenos días Shaila Rosagel corresponsal del grupo Gili periódico imparcial la crónica y frontera de Tijuana tengo dos preguntas muy concretas en Baja California las preparatorias de COASH y CECITE están analizando ofrecer 15 mil espacios menos para los muchachos que van saliendo de la secundaria entonces bueno el gobierno del estado argumenta que no se están recibiendo los fondos de la federación para la educación nos gustaría saber que nos puede comentar al respecto y bueno por otro lado también el presidente de la CONAGO el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez dijo que en una reunión con usted le indicó que su gobierno apoyará con fondos federales a proyectos de infraestructura grandes proyectos de infraestructura de los estados nos gustaría saber si han recibido ya propuestas de Baja California de Sonora y de otros estados de estos proyectos gracias no puedo hablar no te puedo contestar porque en uno de esos estados que mencionaste hay elecciones y no quiero hablar de eso el lunes hablamos si te parece tú abres la la sesión para que no nos metamos en esos asuntos seguimos aquí buenos días señor presidente a sus invitados Carlos Montesinos de La Hoguera dos preguntas primero retomando lo que dijo el doctor Toledo ¿cómo se puede conjugar esta necesidad de reactivar la industria energética mexicana como está haciendo con los planes de Pemex y la CFE y esta urgencia que indicó el secretario sobre la necesidad de tener fuentes alternativas de energía renovables y la inminente desaparición de los combustibles fósiles ¿cómo se puede equilibrar estas dos necesidades ya que pues le toca a su administración estar en este punto de quiebre? miren primero este no sobreexplotando el petróleo cuidando las reservas porque es patrimonio el petróleo no sólo de nuestra generación sino de las generaciones futuras y tenemos que cuidarlo se va a extraer lo que necesitamos para ser autosuficientes pero si necesitamos extraer petróleo porque la crisis petrolera pasa por la declinación de la producción también para los que nos visitan cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales hace cuatro años se aprobó la reforma energética y se argumentó de que para ahora para estos tiempos íbamos a estar produciendo extrayendo tres millones de barriles diarios de petróleo porque iba a llegar la inversión extranjera a raudales ni que era la panacea la reforma energética pues resulta que fracasó no llegó la inversión extranjera y nos dejaron una producción de un millón 650 mil barriles llegamos al extremo de comprar petróleo materia prima como nunca había sucedido en México fueron realmente muy responsables y corruptos los gobiernos neoliberales entonces tenemos que con urgencia aumentar la producción y calculamos que podemos abastecer de petróleo crudo las seis refinerías y la nueva con dos millones doscientos mil barriles y podemos tener un techo de dos millones cuatrocientos no aspiramos a tres ni a tres cuatrocientos en el dos mil cuatro se llegó a tres cuatrocientos tres millones cuatrocientos mil a un millón seiscientos cincuenta entonces pues queremos remontar la caída y subir la producción a dos millones doscientos dos millones cuatrocientos y no más eso por un lado control en la extracción lo otro que las prácticas de extracción de crudo no afecten el medio ambiente por ejemplo no al fracking eso es claro y contundente y lo sabe Víctor esas prácticas no y atender mucho el medio ambiente sembrar muchos árboles como nunca se había hecho en México reforestar cuidar las reservas naturales no afectarlas cuidar las semillas originarias no al transgénico eso es desarrollo sustentable crecer porque necesitamos que haya empleos si no tenemos crecimiento no tenemos empleos pero no destruir la naturaleza ese es el equilibrio algún plan para transicionar para la llamada transición energética también ya está implementado en Europa también este el apoyo a el desarrollo de energías renovables es un plan con ese propósito pero si efectivamente es que el paso de es que estamos en un cambio fenomenal en todo el mundo es decir pasar de una base de combustibles fósiles petróleo gas uranio para las nucleares a una nueva civilización solar es algo que está en todo el mundo no más en México y efectivamente esto implica y es lo que digo acabo de llegar pero una cosa que efectivamente ya lo tengo muy claro junto con la oficina de energías renovables que entiendo coordina nuestro compañero Luis González necesitaríamos Andrés Manuel armar todo un plan nacional de transición energética muy bien pensado recurriendo en México hay excelentes especialistas en la Universidad Autónoma de México que ya manejan el tema de la energía solar y la transición a ecotecnologías lo que necesitamos efectivamente como dice el compañero reportero es necesitamos integrar un plan nacional de transición que va a ser gradual y entendí muy bien que efectivamente por razones estratégicas hoy en día no puede haber un cambio abrupto porque quedaríamos volando entonces esto hay que hacerlo efectivamente y el señor presidente lo tiene claro que esta transición se tiene que hacer tarde o temprano y pues hay que trabajar en esa línea y en una segunda instancia señor presidente ayer se reunió con empresarios particularmente de la firma Bombardier que usted en el periodo de transición demostró su interés para que construyera los vagones del Tren Maya entre otras cosas entre los entre quienes acudieron estuvo Luis Tellez a quien apenas en febrero tanto usted como el director de la CFE Manuel Bartlett señalaron de como fue la frase del chapulineo fifí de brincar de la función pública al sector privado en el área donde desempeñaron funciones porque fue secretario de energía de Ernesto Zedillo y después pasó a consejo de una empresa energética este no se está incurriendo en el en el lo que se está en lo que se criticó en febrero ya que Tellez también fue secretario de comunicaciones y transportes de Felipe Calderón y ahora está en esta empresa que usted demostró interés para que participe en sus proyectos bueno primero claro que no dije eso no o sea no me expreso de esa manera si hablo de los fifí este no lo niego pero no personalizo y decirles que pues no tenemos prohibido este el rechazar a ningún mexicano a nadie yo les diría que este hasta los que están privados de su libertad tienen el derecho a la comunicación a este el diálogo y el presidente tiene que hablar con todos todo el que lo este solicita lo pide eso no significa que este se afecte la investidura presidencial no aplica aquello de que dime con quien andas y te diré quien eres hay aves que cruzan el pantano y no se manchan mi plumaje es de esos diría el poeta este pero además nos hicieron las peticiones las dos empresas que son muy importantes tanto Bombardier como Safran porque están invirtiendo en México para la industria aeroespacial y para trenes en Chihuahua en Querétaro estamos hablando de miles de empleos con algo importante bien pagados entonces queremos que las empresas sigan invirtiendo en el país por eso los recibí vinieron a manifestar su confianza su apoyo en el gobierno y a informarnos de nuevas inversiones las dos empresas vinieron por separado porque compiten lo que pasa que por cuestiones de agenda y también para informar pues se juntaron las fotografías no es que estuviésemos los dos grupos platicando al mismo tiempo entraron unos son los gerentes de estas empresas globales mundiales los dos y traen asesores mexicanos socios y asesores de México y pues ni modo que se les diga ustedes sí pero estos no eso no se puede además les digo yo no puedo estar viendo esas cosas es decir a ver quién va a venir me pide una empresa este o me solicitan de que quieren hablar con nosotros que quieren este intercambiar puntos de vista porque van a invertir en México pues yo digo sí cuántas personas vienen este ellos lo deciden no tengo tiempo para estar viendo este la lista si les recibo pero este señor no además es de mal gusto eso eso no se puede hacer entonces este tenemos que atender a todos escuchar a todos respetar a todos nada más que ser muy claros de que no va a haber corrupción de que no va a haber impunidad de que por el bien de todos primero los pobres eso es lo cortés no quita lo valiente adelante gracias gracias señor presidente arturo para grupo imagen ayer estábamos abordando el tema de las becas para varios grupos vulnerables yo quería preguntarle hemos tenido oportunidad de acompañarle en las giras en algunos estados de la república ahí hemos podido hablar con la gente y usted también lo ha podido corroborar que hay gente que no ha podido acceder a los apoyos económicos de todo tipo por la falta de las sucursales de banco eso me lleva a preguntarle señor cómo va el proyecto del banco del bienestar porque ayer estábamos viendo en los datos que más o menos el 40% de cada uno de estos rubros que se presentaron ayer han podido acceder ya al dinero al recurso para cuándo ya el banco del bienestar o las instancias que usted decida ya van a poder estar más cerca por ejemplo lo de Nayar era un caso muy particular lo de Ococingo que también usted pudo ver gente que tiene que trasladarse dos, tres horas para cobrar y ahí se le va a buena parte del apoyo que reciben ya hay fecha para el inicio de este banco con la asociación con la empresa o empresas que habían determinado y ahorita le hago otra pregunta por favor Bueno, estamos trabajando a prisa porque parte del atraso del neoliberalismo fue la incomunicación en que nos dejaron el país también para información de quienes nos visitan sólo el 20% del territorio nacional tiene acceso al internet y a la telefonía móvil el 80% no tiene telefonía móvil ni tiene internet entonces donde vive la gente más pobre en las comunidades indígenas no hay internet ni telefonía móvil y por lo mismo pues no hay sucursales bancarias no se pueden hacer transferencias que este por internet los pagos de las becas que es a lo que te refieres en estos casos se tienen que hacer en efectivo y eso da pie a la corrupción y queremos eliminar estos procedimientos queremos que los beneficios sean personalizados sin intermediarios y para eso se requieren las tarjetas y se requiere que haya las sucursales y la comunicación de internet en eso estamos van a ver pronto 10 mil centros integradores de servicios para atender a cerca de 300 mil comunidades estamos haciendo la selección de 10 mil centros integradores en pueblos en comunidades estratégicas bien ubicadas y en estas estos 10 mil centros integradores vamos a tener una sucursal del banco de bienestar cuando estamos en ese proceso porque son las dos cosas al mismo tiempo utilizar las líneas de la comisión federal de electricidad para el internet y crear las sucursales de los bancos para que puedan cobrar los beneficiarios de los programas de bienestar ok gracias y la otra señor la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior la ANUYES señala que no se les han entregado los recursos necesarios para el pago de nómina esta la ANUYES pues ha recibido desde hace tiempo desde hace años recursos para poder funcionar esos recursos vienen del gobierno federal usted sabe de esto se les entregarán recursos para continuar funcionando operando normalmente porque este hice el compromiso de aumentar el presupuesto para las universidades y lo cumplimos se acuerdan ustedes que al principio este se había autorizado un presupuesto que no contemplaba la inflación y se corrigió a lo mejor es para la asociación de las universidades o sea hay que ver cuánto aportan también las universidades y cuánto le corresponde al gobierno federal en 2018 le correspondió al gobierno federal 94 millones de pesos y a las universidades ese dato no se lo tengo aquí a la mano pero el gobierno federal correspondía 94 millones de pesos somos bastante codos somos hasta cicateros cuando se trata de el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo porque estaban muy mal acostumbrados al derroche a los gastos innecesarios superfluos es un cambio y que quede claro de nuevo la austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces hay quienes se sorprenden porque ya no pueden viajar al extranjero como lo hacían antes antes llenaban aviones todo a costillas del erario avión presidencial con el otro avión en donde se trasladaban los medios de comunicación dos aviones enormes con buena comida buenos vinos dándose la gran vida en un país con cerca de 70 millones de pobres eso ya no eso se terminó y lo mismo el turismo político claro que si es algo necesario indispensable México va a tener presencia en todo el mundo pero lo básico eso es lo que se está debatiendo ahora el gobierno estaba ensimismado todo el presupuesto era para mantener un aparato burocrático oneroso mientras a la gente no se le daba nada ahora es lo contrario primero los pobres y si hace falta viajar al extranjero y se puede resolver con el teléfono con las teleconferencias hacerlo y ahorrar yo les decía se pone la medida de que se autorizan ahora los viajes al extranjero y apenas en una semana 120 solicitudes en una semana para viajar a todo el mundo ¿cuántas se autorizaron? 20 ahorramos pero estamos hablando de lo mínimo porque imagínense en qué cabeza cabe que un presidente le dejó comprado un avión al nuevo presidente de cerca de 7 mil millones de pesos un palacio para los cielos para 280 pasajeros un avión que no lo tiene ni Donald Trump con restaurante con alcobas en un país con tanta pobreza ahora estamos entregando los bienes que se confiscan a las comunidades más pobres hay dos municipios pobres pobres considerados los más pobres de México en Oaxaca dos y se hizo un remate de carros de lujo y se obtuvieron 28 millones de pesos el domingo pasado se van a entregar esos recursos a estos dos municipios los dos municipios tienen en total de presupuesto 12 millones 6 millones al año cada uno y se les van a entregar los 28 millones y así hay cientos más de mil municipios con esos presupuestos mientras la burocracia dorada se daba la gran vida y eso no les gusta ah y también la inconformidad vienen de los intelectuales y de los científicos pues que les recuerdo a los intelectuales lo que hacía Juárez lo que hacían los liberales surcían sus trajes Juárez decía que había que aprender a vivir en la justa medianía y este se acostumbraron a vivir colmados de atenciones de privilegios pues ya no y qué bueno que se está debatiendo todo este tema y lo mismo en el caso de los medios de información este no se podía tocar estos temas ahora sí y sin ofendernos y con respeto vamos al debate hay mucha pobreza en el país este nadie tiene derecho a lo superfluo mientras haya quienes no tienen ni siquiera para lo indispensable entonces es igualdad es la búsqueda de la igualdad una más porque si no ya no presidente puede aclarar el descongelamiento por favor a ver adelante la voz de la compañera buenos días presidente y secretarios si nos pudiera aclarar nada más si este descongelamiento del que habló de las cuentas es nada más a la empresa de altos hornos o también a los familiares de los soya porque dijo que lo mismo con el ex director de Pemex a que se refería con eso perdón bueno si pudiera aclararnos eso y bueno también este este el secretario de seguridad pública Alfonso Durazo declaró emergencia en el tema de seguridad aquí en el país y dijo que se están alcanzando niveles de violencia semejantes a los de la revolución preguntarle si está enterado de eso y bueno este si si ha habido realmente una incidencia o cuáles son los datos que usted tiene bueno sobre lo último que él lo aclare este ya hemos hablado de que si hay un problema grave de inseguridad de violencia pues es la otra herencia el otro fruto podrido que nos dejaron el querer enfrentar la violencia con la violencia el no atender las causas desató la inseguridad y la violencia pero vamos atendiendo este asunto porque se le está dando más atención más énfasis a lo social eso es lo principal no a lo coercitivo sino atender las causas el bien es lo que se está aplicando el hacer el bien no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo con el bien la paz la tranquilidad son frutos de la justicia y eso cambia mucho la concepción anterior que querer resolver todo con el uso de la fuerza y no funcionó entonces se va avanzando pero pues él puede aclararlo acerca del otro hablaba yo de la empresa de altos hornos en especial o sea que las cuentas de la empresa de se dejen en libertad para que la empresa no deje de funcionar y que se le pague a los trabajadores y también que no se vaya a utilizar eso como excusa este una cosa es la empresa y otra cosa es el empresario completamente distinto en el caso de la empresa tiene la posibilidad de contar con todos sus recursos para que no se detenga la producción eso fue lo que se vio ayer esa fue la este consulta que le hice al director de inteligencia financiera y me dijo que ya estaba procediendo a eso incluso me dijo que iba a notificarlo no sé si sacó algún informe al respecto pero lo va a hacer seguramente bueno ahora si ya nos tenemos que ir mañana mañana tú primero mañana y ustedes dos vamos mañana muchas gracias ya estás informado no olvides darle like a este video comparte y suscríbete a escucha diario la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos un poquito no olvides no olvides o no 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 Gracias.